Hoy vamos a preparar tortilla de mojo picón Llevamos al microondas 800 gramos de patatas 7 minutos, máximo potencia En una sartén tostamos un poquito de comino Lo echamos a un bote junto a 5 ajos Un poquito de pimentón de la vera Una cucharadita de sal Media guindilla 90 ml de aceite de oliva virgen extra Y batimos, aquí lo tendríamos batido Echamos 10 ml de vinagre Como buscamos darle espesor Vamos a echarle un poquito de pan de este guasa Y aquí tendríamos nuestro mojo rojo Batimos 8 huevos con un poquito de sal Pelamos nuestras patatas Cortamos las patatas Echamos los huevos a la sartén Y hacemos una especie de revuelto Una vez haya cuajado un poco, apartamos Echamos nuestras patatas Echamos con el fuego muy bajo Una base de la mezcla Echamos nuestro mojo picón por encima Y repartimos Una vez bien repartida, echamos el resto de nuestra tortilla Y subimos fuego Nuestro tortillón de mojo picón Y fijaros que pintaza tiene la tortilla Se ha quedado aquí Lo que es nuestro mojo picón Y nada, a comer Esto ni lo grabo Porque ya sabéis que está riquísimo ¡Gracias! ¡Gracias!